Mi niña de luz Mi niña de luz Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría ¿Y el otro? ¿Cuál otro? ¿Otro de qué? ¿No era otro? ¿Cuál otro? ¿La del tigre? No se te haya olvidado, eh ¿Dónde está el tigre? No, aquí está ¿Esta no la vas a poner abajo? ¿Es para esa? Sí, también la vas a poner abajo Sí, y con esa me tapo yo, mi amorcito Dame esa Sí, eso Con esa yo me tapo Esta es la del tigre ¿El toño tigre? El tigre Yo andaba buscando de un águila, mi amor Pero no encontré ¿Ah, sí? Ahí están las águilas Ajá, y traje esta del tigre Pero esta, está bien este Está bien este, ¿cómo se llama? Bien 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 delgadita ¿No sé? Sí Bien Pero está bien Bien delgadita, mi amorcito Está bien Con esta pasabas unos fríos Bueno, es que estas son para el calor Delgadita Escúchame, estas cobititas son para el calor Por ellas son así delgaditas Entonces ya después compré esta Ya, tiene la misma Que se vea el tigre ¡Tigre, Toño! Se vea el tigre, mi amorcito Ahora Mira Tú te tapas con esta, ¿va? Ya te hice Ahí está ¡Sí! Se ve Mira, no, mira, 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 como huele Ay, sí Sí, no, mira ¿Cuánto le has dejado? Poquito ¿Pero cuánto es poquito? Poquito Nomás así un tarrito Uno de esos así Y le eché suave Le eché Porque tú sabes que yo Y le eché davni Le eché davni Davni Le eché davni ¡Sí! ¡Sí! No te me vayas a calentar ¡Sí! Ahí está mi amorcito Y la traje está No te me vayas a apujar Y este sí Ya este está limpiecitas Sí, sí, ahorita Por ponerle Ponerle a las Según yo Según yo digo Según yo les digo a estos Así Estoy impuesto a decirle Cabeceras Pero no son cabeceras Son almohadas Ajá Almohadas Almohadas Pero yo les digo Yo les digo Algunos le dicen Respaldo, creo Ajá Yo pero Y yo le acuedo A los de atrás Este Respaldo Este Cabecera Cabecera Pero otros le dicen Y estas son las almohadas Pero lo que dicen Cabecera No son cabeceras Es que tú le dices cabecera Porque pones ahí La cabeza La cabeza Ajá Pero en realidad No se llaman Sí, mi amor Estoy mal Mal pronunciándolas Aunque hay personas Que dicen Así a las almohadas Sí, pero no No está bien Pero bueno Cada quien no Pero no es lo correcto Bueno Ahí está otra Y ahora sí Ya está limpiecito Bien rápido que llegué Sí, no está No está lejos Mi amor Menos de cinco En cinco minutos Llega uno En cinco minutos Vamos, querido Tarda uno Como cuarenta y cinco Como una Como una hora La van De ida y vuelta No, sí Porque cuando abres Abre normal Todas las gritas No, sí, puedo Necesito Sí, este Sí, mi amor Tienes razón Ahí está A la mía Sí, déjala Ay Tengo un gran Los días Bien Debes decir a mi mamá Que me jale el pelo Le dije Le dije Hermana Marisol Le digo Tú sufres de migraña Le digo Te jalo el pelo No, dice Me voy a arrancar Todo el pelo Le digo Le digo Le digo Le digo Le hacen Así Le digo Le dan Le dan Un buen Un buen Este Manojito ¿No? De De El cabellito Ajá Y le digo Y después Le hacen Suena Así Suena ¿Verdad? Sí Ay Suena El cuero cabellero Ajá Pero No, eso No Mi amor Eso No Es bueno Sí Es maquitado Oh Sí Y bueno Nos vemos Nos vemos Más al rato Más al ratito Porque ya Ya estamos Oh Mañana Mañanitas Ay Hola Qué hermosa gente Ya empecé Tarde Ayer Nada más Grabamos Grabamos Un clip Y pues Sí Y miren Y un chabra Estoy Chulísima Chula Hermosísimo Y pues Sí Vine a dejar Una ropa Nueva Aquí En esa bolsa Aquí está Aquí En el Esa blanca Son Pantalones Mayones Mayones Ahí Ahí Me estrené Uno Miren Está Está Bonito Y pues Sí Y pues Y ahora Sí Me voy a poner Pilas Porque Pues sí Tienen razón Pero está bien Que la pase Con mi mamá Y así Yo creo Que ya Se lo sabía Dice Pero Se lo olvidó Otra vez También estar acá Hacer limpieza Hacer una comida Algo Porja He querido Ahora sí Hacer Este Querido Hacer Unas Lentejas Porque Estos días Va a estar Lloviendo Oh Sí Les Cuento Que Que Se tapó El fregadero El Senk Y Miren Lo poquito Que Quedó Aquí No se Vaya Y pues Aquí Más o Menos Están Bien Pero Si Dale Otra Lentecita Llego De Tocas Aquí Este El Mierco Les Toca Se Compras Pero Voy a Poner Papel De Baño Que Tienen Muy Poquitos Papeles Tengo Migraña Desde Antier Quiere Que Este Lavando Trastes Pero No Me Gusta Que Sigue En El Regadero Porque Está Tapado Así Solamente Que Le Haga La Antiguita Bueno No La Antiguita Como En Querido México Que Este En Unas Ollas Se Lavaban Los Trastes Agarraba Dos Una Donde Se Lavaban Los Trastes No Creo Que Eran Tres Un Bote De Que Tiene Su Oreja Con Agua Y Dos Toperes Una Para Lavar Los Trastes Y Otra Para Para Poner Los Trastes Escorridos Ya Lavados Estoy Pensando Iba A Ser Así Pero Pues No Ay Solamente Pedirle A mi Mamá Haciendo Tres A No Tres Para Poner Ahí La Brasila En Los Trastes Porque Está Tapado O Que Pasa David Sin Querer Tiro Ahí Ahí Disculpen Tiro Ahí Este El Aceite Caliente Enduzado Pues Digo No No Se Tira Tener Más Cuidado Y Me Dijo Que Sí Y Que No Sabía Y Todo Eso Lo Entendó Y Pues Ya Voy A Hacer Esos Videos Que Antes Hacíamos Los Dos Que Éramos Bueno Hacemos Hacer Un Equipo Cocinando Hacer Cosas Juntos Por Ejemplo El Clip De Ayer Fue Haciendo Fue Tendiendo La cama Juntos Y Pues Sí Ahorita Voy a Poner Pañales Ahí En El De 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 Lo Enseñar Allí Es Que Ya Se Le Acabó Y me voy a pegar también Porque ya es la hora del baño De la pequereta Anelita Disculpen, disculpen Lo bueno es que ya le preparé Esas cosas Bueno, yo le estoy de la ropa de la niña Y me voy a la baño Ahora ya cuando sea más grandecita Yo la voy a baño Lo que pasa es que es normal Que se me puede caer Como ella se mueve mucho Y luego llora Si la sacan de baño Si se me pido ¡Muy muerta! 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 Y estos pañales azules yo les ocupo porque cuando cambio a anhel después de cambiarlas se me orina O sea, hace pupu Y pues sí, así es Y bueno, mi gente hermosa Nos vemos más al rato Ya llegó la reina de Roma Mi chiquita, mi amor Mi narizita La voy a pasar a la cuna Ya no está el plástico, eh Porque la había olvidado, pero Me acordé Así que no preocupación Todo bien No, 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 no La seduña La seduña La seduña No pica en su sueño. Y resondría. No le apaga la luz. No le gusta la luz para nada. Disculpen. No olvide poner su cámara. Me repito. Pero. Otra vez que el texto. Y lo vemos en un rato. Esta cosa mi amor. Guau. Viene aquí. Riquísimo. Que ya la beba mi miedo. Vamos a comer ya. Sí. Que hay hambre. Los hice como sándwiches mi amorcito. Pero con carne. Un chito aquí. Ahí está. Así. Sí, pues sándwiches así. Me lo inventé. Me lo inventé. Siempre hay algo nuevo que inventar. Algo nuevo. ¿Es que es buena? Sí. Antes sí. Sí. Ya. Yo lo inventé. Ay, santa madre de Dios. Sí, este. Ahorita mañana hago unas lentecitas. Mi amorcito. Si sigue lloviendo. Pero tenemos que destapar esa cosa, mi amor. Sí, mi amor. Está bien feo. Mira. Y le tiré la cosa esa. Bueno. Vamos a comer. Bueno. Bueno. Nos vemos. Nos vemos porque vamos a cenar. Sí. Buenos días, mi bella gente. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Por donde sea quienes están viendo. Y pues ayer ya no les pude terminar el vlog. Espero hoy subírselo. Y aquí, mi amor, bella duviendo. Siempre en las mañanas me la paso. Para acá en la cama. Solo una vez en la mañana. Pues sí. Ya me voy a levantar. Y voy a subir a desayunar. Y no queda la beba. Se duerma y así. Termino de desayunar. Voy a bajar a limpiar. Para allá. Ahora sí ya poniendo de pilas. Voy a arreglar la ropa. Esta de la niña. Que no la guardo. Acá tiene los gabinetes. Atrás. Gabinetes, este, repisitas. Y pues sí. Así es que entregué. Unos humos en un rato. Los quiero. I love. Y bueno, nos vemos. Pues, estoy bajando. Voy a hacer ya la limpieza. Porque ya tengo que poner pilas de allá. Y tienen razón. Muchos nos están viendo. Se están dando cuenta. Y así. Toda, 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 toda. Tota, tititita. La razón. También me voy a poner mis zapatos. Es que ando en champi's. Olvidé apagar la luz de allí de entrada. Voy a apagar. Ahí está la vas a prender. Porque tenemos que estar ahorrando el bus. Olvidé a comer la cobija. Les voy a enseñar. Miren. Parece que alguien estuviera por dentro de la cobija. Y ahora se ve oscuro porque ha estado lloviendo todo el día. Desde temprano empezó a llevar. Y bueno, pues. Voy a atender la cama. Voy a arreglar todo este desastre. Lo que pasa. Está así porque. Ahí no hay clóset. Pero espero. Ya cuando terminen de pintar el cuarto de mi mamá. Ya bajen a. A hacer mi clóset. Porque me urge. Me requete contra. Urge mi clóset. Para ordenar toda la ropa. Y no voy a decir que es pretexto. Porque no lo es. La verdad. Si necesitan mi clóset. Ya porque no. No estoy todo ese estiradero. Porque ya para. Todita. Todita la ven. Como un. Pretexto. Aún es. Excusa. Sí. Ah. Excusa. Iba a decir. Excusa. Excusa. Pero no. No. Yo no soy de pretextos. Yo lo digo. En serio. ¿Qué me pasa? Y así. Merengues. Tererengues. Estoy poniendo los tenis. Porque. Ya me aburrió. Las chanclas. Luego estoy. Hasta la tarde. Con las chanclas. Ay. Me dio hipo. Estoy hasta la tarde. Con las chanclas. Y ya me vengo poniendo los tenis. Ya hasta las 5 o 6 de la tarde. Con la pijama. No sé. Y ya me baño tarde. Me cambio tarde. Y yo digo. ¿A qué me pongo ropa? Me pongo la misma pijama. Yo soy así. Y. Este. También mi hermana de. De México. También es así. Ya se. Pon. Ya se. Baño a tarde. Y se ponen. Ropa tarde. O a veces. La pijama. Bueno. La pijama. Así que. Siendo ropa. Pero sí. Aquí ya había quitado. Pero. Volvió a salir. Ah. Y esta es. Ropa nueva. Que me. Pijama. Y. Me voy a. Me voy a probar. Dos. Mayones. Que me pusieron ahí. Demás. Pero primero. Como les digo. Voy a prender. La cama. La cama. Sí. 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 Levanto esto. Lo doblo. Y acomodo. Las almohadas. Las que. Tendiditas. Las mías. Yo soy así. Desde chica. Cuando todavía no conocía a David. Yo me levantaba hasta las doce. Sí. No sé. No sé. Bien floquita. Lo doblo. Ya cuando. Conocí a David. Me junté con él. Este. Se le quitó la flojera. pero en las que han sido muy poquitas me lo han dicho esta me trago pero si esa es mi chispa mi niña que llevo dentro saco esa niña que llevo dentro para mis videos como les digo muchos piensan mi niña especial nada que ver en el hospital salí que negativo también de mi bebé me habían dicho que iba a ser mi niña especial y entonces este hicieron también estudios y salía negativo no es mi niña especial un poco y yo lloraba y yo lloraba si eso no es mi niña especial yo la voy a amar es mi vida mi todo mi fuerza de vivir es mi hija pero pues gracias a dios mi niña no es mi especial pero si hubiera sido pues igual la maría la maría ay ya se me ganó no quiero llorar porque ya ha pasado muchos lloriqueos ya no quiero estar llorando es que me gusta hablar así como niñita porque no sé le pongo el toque perfecto a mis videos entonces le doy alegría a mis videos mis videos de mi canal principal mis videos de maquillaje mis videos de aquí de los vlogs y así y bueno nos vemos en un rato bueno pues ya terminé algo es algo dijo el calvo y les voy a mostrar miren ahora pues de este lado de la cama pues así los bros me voy a llevar esa bolsa gris para arriba es la chamara de David y aquí puse estas toallas entre los zapatos y eso de de los ejercicios y esa bolsa yo como más la ocupo ahí la pongo entonces esto aquí y ya quedó todo bien más o menos falta limpiar bien allí eso quedó así pero ya ya quite todo el tiradero que estaba todo revuelto acá y pues esas son cosas que van en closet y bolsas mías que también voy a guardar en closet que va a ir allí y lamento no mostrarles aquí lo que voy a hacer de comer que las lentejas pero ya será en un próximo vlog así que espero les haya gustado y nos vemos en el próximo los quiero a mí y esto es nuestro amor vlog un amor verdadero y eterna I love you y y y y y y y y y